¡Muy bien el balón! ¡Muy bien el balón! ¡Yo ya es Jim! ¡Muy bien el balón, como estas ahorita nos platicas, te ponen nervioso como Anquero! Y en el desbote desde hoy, Luis León, el servicio para ese pasado nuevo centro! ¡Gol! ¡Gol! Y no one even thought we were going to make it this far. So, yeah. Also, please subscribe. It really helps me out, you know, moving my channel forward and helping me, you know, continue to make these goofy videos that you share with your friends because you want to. That's it and I'll see you guys next week.